Muy buenos días a todos los papás, mamás, abuelas, abuelos, cuidadores, a todos los que nos oyen y bienvenidos una semana más al podcast Proyecto Hijos, el programa donde hablamos de embarazo, parto, rabietas, conflictos, dudas, en fin, del mundo de la crianza y la maternidad positiva. Hoy, un nuevo programa. ¡Comenzamos! Recordad que en el blog viviendomontessori.com tenéis un montón de vídeos y artículos sobre maternidad, crianza positiva y método Montessori. También tenéis disponibles mis recursos gratuitos para descargar como una guía con 16 estrategias para prevenir y afrontar las rabietas y también un vídeo training donde os explico por qué el método Montessori es tan popular. Echale un vistazo en viviendomontessori.com barra gratis. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre la pertenencia. He hablado de esto en otras ocasiones y tu hijo pensar que debe sentirse querido y valorado, que pertenece a una familia donde se le quiere y se le apoya. Con esto crece su confianza y crece su autoestima. Pero, ¿cómo podemos fomentar esa confianza y autoestima en sí mismo? Vale, pues en primer lugar nosotros debemos creer en ellos. Si ellos nos ven dudar o que no creemos o confiamos en ellos, ellos tampoco lo van a hacer. No van a confiar en sí mismos. En los menores de 6-7 años, su principal referencia son sus padres. Necesitan esa seguridad con nosotros y somos nosotros los únicos que se la podemos dar y la van a tener con nosotros. Por eso muchas veces lo de que siempre quieren estar con nosotros, que hay mamá, hay mamá, ¿no? Porque la mía, por ejemplo, pues está así continuamente. Y es por eso, porque esa seguridad se la damos nosotros. Poco a poco se van a ir despegando y van a tener esa autoestima y esa autoconfianza a tope. Cada niño, recordad que tiene su carácter. Por supuesto, viva la diversidad, ¿no? Porque si no vaya aburrimiento. Pero tu niño es igual de capaz que otro de hacer cosas por sí mismo y darle autonomía y tareas. Tu hijo es capaz de hacer cualquier cosa de acuerdo a su edad, pero a veces los padres, o las madres también, somos los que nos adelantamos o ponemos el foco en lo negativo, en que no va a poder, en que mi hijo es olvidadizo. Seguro que se le olvida no sé qué. Seguro que se deja en casa el libro de no sé qué del colegio. Pues, ala, voy a echárselo yo. O voy a recordárselo. No. Poco a poco. Dale confianza. También hay que pensar que aprendemos de los errores. Los errores son cosas buenas. Entonces, ellos también se van a tener que equivocar para aprender. Dejémosles, ¿vale? Dejémosles hacerlo. Y cuando se equivoquen, no estemos ahí en plan de te lo dije, ves, tal. ¿Me explico? Y déjale al mismo que se dé cuenta de que puede hacerlo. Tú puedes ayudarle, por ejemplo, poniendo una hoja de rutinas, en este caso, ¿no? En plan de que es que sé que se le va a olvidar todos los días el almuerzo para ir al cole, ¿no? Vale, pues pónselo en su hoja de rutinas y que las repase, ¿vale? Ya no es lo mismo que estar todo el rato ahí dándole la matraca al niño de oye, que se te va a olvidar, es que ayer se te olvidó, o es que la semana pasada... Porque al final el niño acaba hasta el gorro, ¿vale? Para las rutinas, recuerda pensar en el momento de desarrollo y maduración en el que se encuentra tu hijo o tu hija. No mires la edad, por favor. La edad es algo relativo, aunque siempre hago mención a ella en algunos momentos, pero también siempre os digo de que no te ciñas en la edad, ¿vale? Sino que tienes que ver el momento en el que se encuentra tu hijo o tu hija. Tengo pensado hacer otro episodio con ejemplos de actividades según la edad de los niños, aunque como te vuelvo a repetir, sé que soy cansina, porque lo sé, pero es que luego la liamos. La edad es algo relativo, ¿vale? Y sobre la pertenencia, sobre las tareas y sobre todo esto que yo siempre os cuento, también trato siempre en mi programa Creciendo en Positivo. Y lo mismo con las mentorías que realizo con las familias, que trabajo codo con codo y así sé perfectamente dónde están ahí los problemas o qué está ocurriendo en su hogar, ¿vale? Tenemos también en el programa una tabla con actividades para llevar a cabo, y la verdad que ahí te das cuenta cuando observas de todo lo que es capaz de hacer y no lo dejamos los adultos. Y bueno, pues como siempre, si queréis saber más en viviendomontessori.com o en creciendoenpositivo.net. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gustos y comentarios en iVoox, y en general por todo, porque agradezco muchísimo que estéis aquí cada lunes acompañándome y que compartáis estos episodios con otras familias. Podéis escribirme o hacerme cualquier sugerencia, comentario en viviendomontessori.com barra, contacto. Y por último, recordad que los niños solo son niños una vez. Volvemos el próximo lunes. Que paséis una muy buena semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.